Este jueves 15 de mayo en el Congreso de la República se llevará a cabo el octavo debate sobre la regulación del uso de cannabis de uso adulto. En este sentido, el expresidente Juan Manuel Santos reconoció el fracaso de la política contra las drogas ilegales y solicitó a senadores y senadoras de la República respaldar positivamente la iniciativa. Aquí, en el seno de las Naciones Unidas, donde hace más de 60 años se aprobó la convención sobre las drogas y también se declaró la guerra a las drogas, que ha sido un total fracaso. Creo que es el momento oportuno para pedirle a los senadores en Colombia que el próximo jueves voten positivamente la regulación del cannabis. Llevamos demasiado tiempo sufriendo la prohibición, porque la prohibición lo que ha generado es más violencia y no han sido capaces de controlar el consumo o controlar el tráfico. Todo lo contrario, han fortalecido las mafias. Demos ese paso, regulemos el mercado y así vamos a poder mitigar los efectos nefastos del narcotráfico que Colombia, sobre todo, ha sufrido tanto. En la actualidad, el porte, consumo y cultivo de cannabis está regulado. Sin embargo, el proyecto pretende impedir la producción, distribución, venta y comercialización de dicha sustancia por parte de las organizaciones ilegales que operan en el país.